Esta es la última semana, la próxima ya comienzan las sesiones ordinarias y la segunda etapa del año. Nada mejor que hablar con Máximo Marconcini y preguntarle, Máximo, cuál ha sido el balance, en tu opinión, de esta primera etapa del año, de este consejo que el oficialismo tiene minoría. Bueno, buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, yo creo que el balance es positivo, me toca siempre luchar desde la minoría. ¿Siempre fuiste minoría en los 10 años? Siempre fui minoría, sí. O sea, oposición u oficialismo. Sí, la verdad que en esta etapa hubiera sido mucho más importante tener la mayoría en el consejo, yo creo que hubiera sido mucho más ágil la salida del Ejecutivo hacia una mejor gestión y llevar adelante muchos proyectos que están. Lo es, vos sos por ahí testigo de la lucha en este año y medio y esta etapa del 2017, por ahí difícil en avanzar en algunos temas, con una oposición realmente en algunos temas incomprensible, votar cosas negativas o poner trabas a algunos temas que la verdad que están tan atrasados en nuestra ciudad, ¿no? ¿Es que pusieron muchos palos en la rueda la oposición en esta primera etapa del año? Bueno, ellos dicen que no, que todo lo que el Ejecutivo tiró principalmente tema obra y de progreso para la ciudad, sumaron. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mirá, yo creo que, a ver, terminaron votando a favor muchos proyectos del Ejecutivo porque ya eran imposibles negarlo, digamos, ¿no? Pero lo dilataron y esa dilatación te lleva, los meses van pasando, los días van pasando, a veces las gestiones vos las pedís en provincia o nación y que te traben algún tema un mes o dos, para nuestra ciudad es muchísimo. ¿Esa dilatación para vos ha sido política? Sí, netamente política. Sin motivo fuerte, digamos. Sin motivo fuerte, ya te digo, después los temas fueron saliendo, la mayoría de los temas hoy están todos votados. Entre ellos el presupuesto, por ejemplo. Entre ellos el presupuesto, el plan equipar. Plan equipar, a ver, el plan equipar, está bien, no estaban de acuerdo con una... No querían dos camionetas. No querían dos camionetas. Hoy estamos saliendo a arreglar los caminos rurales y el encargado de los caminos rurales se maneja con una camioneta que no sirve. Digamos, tiene que hacer cantidad de kilómetros por día, tendría que tener la agilidad para que esto que se está ahora realizando con los productores agropecuarios sea mucho más ágil. Y bueno, y está, se hace, ¿no? Pero, digamos, no fue una cuestión de... A ver, en plena campaña política, todos pueden pensar que dos camionetas, digamos, no es lo mejor. Pero sí era una necesidad. Por eso se insistió tanto y el Ejecutivo insistió tanto con estas pick-up y estos tractores que, bueno, después se terminó modificando por una... El Ejecutivo lo termina modificando por una... Porque hay que decirlo, ¿no? En esas mentiras de la oposición hay que decir que el Ejecutivo terminó modificando por una retroexcavadora y dos tractores. Maxi, ¿qué queda para la segunda etapa del año? Obvio que todo va a estar tenido por lo político. Sobre cinco, sobre seis, uno solo juega electoralmente. Pero nadie escapa a la cuestión electoral y esto va al 22 de octubre. ¿Crees que puede afectar el normal desarrollo del Consejo? Reitero, sobre seis concejales solo uno juega electoralmente. Sí, puede que juegue en algo esta elección, ¿no? Bueno, de cualquier manera me parece que, digamos, creo que es el momento para decirlo. Sería importante que la gente por ahí acompañe al Ejecutivo para que se pueda lograr esta mayoría en el Consejo. Que tanto he esperado yo, ¿no? En diez años que no lo pude lograr. Pero sí ahora me parece que con el Ejecutivo, con este gobierno que hace bien las cosas. No las hace muy bien, las hace bien porque, bueno, nos hemos encontrado con muchas cosas para lograr hacerlas muy bien o excelente. Todavía hay un tiempo, falta. Pero sí me parece que es una elección donde sería bueno que la gente acompañe para que podamos lograr esa mayoría deseada para poder avanzar mucho más desde el Consejo y acompañar al gobierno. ¿Te costó mucho decir que no a una nueva contienda, campaña electoral, a saber que cumplís mandato y no renovás? Y sí, a ver, en algunos momentos me cuesta pensar que, bueno, que no voy a estar en ese lugar del Consejo. A ver, he luchado mucho desde la oposición y ahora, bueno, que soy de oficialismo es un poco más fácil, digamos, ¿no? Me costó decir que no, sí, me costó porque, bueno, pasaron muchas cosas interesantes y he aprendido mucho en el Consejo de Política y a conocer a la gente y, bueno, y cómo piensan algunos dirigentes y funcionarios de nuestra ciudad y también de la provincia, ¿no? La verdad que he aprendido mucho. Pero bueno, también me parece que 10 años es un tiempo importante, hay un desgaste. Yo creo que, digamos, tienen que venir nuevas personas, nuevos políticos que tengan, que estén con todas las pilas cargadas para proponer y para seguir luchando. Bueno, no es una... esto no termina, ¿no? Digamos, son batallas todos los días que hay que tratar de ganar y, bueno, hay que tener las pilas bien cargadas. Así que, bueno, yo creo que los políticos que hacemos bien las cosas nos desgastamos de una manera que en 8 o 10 años, en 2 mandatos, tenemos que, me parece, dar un paso al costado o volver a recargar las pilas. Y, sí, de acá un tiempo se da, por distintos motivos se puede volver. Creo que me voy tranquilo. La gente, tal vez, quiere que me quede un tiempo más. Pero bueno, ya te digo, no estoy con todas las pilas para seguir adelante. Acá se necesita mucha pila y mucha energía para luchar todos los días. Hay una pelea diaria con la oposición, con los otros partidos políticos y también con la gente, ¿no? Que muchos... hay que hacerle entender a la gente que... me tocó esta etapa de hacerle entender a la gente que, de otra manera, haciendo bien las cosas, y con mucho sentido común se podía tener una ciudad mucho más ordenada y con funcionarios mucho más honestos, ¿no?